Mi nombre es Natalia Tamayo y en esta oportunidad vamos a hablar del tema representación y poder que corresponde a la segunda unidad del curso de acto jurídico. Como introducción podemos mencionar el siguiente caso. María alquila habitaciones de su casa, como cualquier persona que puede realizar una actividad comercial. Por motivos de salud, debe ausentarse durante un mes de esas actividades. Pregunta, ¿qué clase de poder debe otorgar a su hijo para que pueda seguir alquilando las habitaciones y no deje de percibir una renta? Dos, ¿si el poder fuera para su esposo variaría? Y tres, ¿si el poder fuera para vender la casa tendría que ser diferente? Pues sí, en realidad el derecho regula diferentes tipos de poderes y diferentes formalidades para cada uno de ellos atendiendo a que se traten de actos de disposición o actos de mera administración. Como ustedes saben, por su praxis, por su experiencia previa, seguramente alguna vez han dado un poder simple un poder con firma legalizada ante notario, un poder por escritura pública. ¿Cuándo debemos utilizar cada uno de ellos y cuál es su relevancia para la celebración de los actos jurídicos? Lo vamos a aprender en esta sesión. En primer lugar, ¿qué es la representación? Podemos decir que el acto jurídico puede ser realizado por uno mismo, pero también puede ser realizado, porque el derecho lo permite, a través de otra persona a quien debemos otorgarle facultades amplias para que realice este negocio, este acto, en nuestro nombre. Y los efectos que recaigan de esta manifestación de voluntad van a afectar nuestra esfera jurídica, nuestros intereses, más no el del representante. Por eso es que se le llama el milagro jurídico de la bilocación, que nos permite estar en varios lugares y realizar diferentes actos a la misma vez. ¿Qué condiciones existen para la representación? En realidad, deben coexistir los siguientes elementos que ustedes ven en pantalla. Número uno, que el representante declare su propia voluntad. Van a necesitarse dos personas, como bien sabemos, el representado y el representante. En este caso, el representante, persona a quien yo le doy las facultades, debe ser una persona que goce de todas las facultades, una gente plenamente capaz, con capacidad de gozo y de ejercicio. Recordemos el derecho de personas. Pero además, que manifieste su voluntad por sí mismo. Dos, que sea en nombre de otro. Es decir, que los intereses, que de pronto el dinero, que de pronto los bienes, que se van a realizar el intercambio en este acto jurídico, o que se van a afectar, no sean propios, sino de tercero. Quien le dio las facultades para que lo represente. Y en tercer lugar, que tenga el poder. Y eso es un elemento muy importante, porque el poder es aquel documento que va a contener estas facultades, que le van a permitir actuar en este acto jurídico. ¿Cuál es la finalidad de la representación? ¿Para qué existe? Pues, como bien mencionamos, permite crear o celebrar actos jurídicos donde existe una distinción entre el sujeto que emite la manifestación y aquel sobre los que recaen los efectos. Es decir, sobre el representante y el representado. Por eso, en la doctrina se le denomina por una actuación alieno-nómine, es decir, por cuenta ajena. ¿Qué clases de representación existen? Bueno, el derecho encuentra las siguientes clasificaciones. Legal, voluntaria, directa e indirecta. Las que más nos interesan es aquella representación legal y voluntaria. Por ejemplo, en la legal encontramos cuando una persona jurídica, llamemos una asociación, recordemos el curso de personas, tiene a su presidente. El presidente o presidenta cuenta con facultades a través del estatuto para poder representar a la asociación y poder realizar diversos actos, como alquilar un local, como firmar un documento de compra-venta, etc. Pero la voluntaria es aquella representación establecida libremente por una persona que desea celebrar un acto jurídico y que tal vez en ese momento no puede hacerlo por diversas características, como por ejemplo, que está impedido por razón de salud, por motivos de viaje o por trabajo. Esta es la que nos interesa para el acto jurídico, la representación voluntaria. ¿Y qué es el poder? Ya les anticipé un poquito que es aquel documento, pero no solamente el documento, sino en realidad un acto jurídico por el cual se va a conferir una serie de facultades, ¿verdad? ¿Y qué facultades? Pues va a depender de las que quiera ceder el representado en favor de la persona que finalmente va a realizar el acto jurídico y que, como les dije, van a variar, depende del tipo de acto que se va a realizar, bien sea de administración o bien sea de disposición del bien. Hablemos ahora rápidamente de algunos temas que están relacionados a esta unidad, que serían extinción, revocación, poder irrevocable, renuncia y sustitución. El poder se extingue cuando la persona que lo otorgó ya no quiere que su representado continúe ejerciendo estas facultades o porque se puso una fecha fin, por ejemplo. Se puede revocar en cualquier momento por la dación de otro poder a favor de una tercera persona o porque simplemente la persona que es el representante ya no está interesado en ejercer la actividad de representación. ¿Existe un poder irrevocable? Sí, pero el derecho establece que se puede establecer por un plazo máximo de un año, año en el cual el representado no podrá quitarle las facultades que le confirió al representante porque así lo ha expresado en el acto jurídico que le dio origen. Pero esto puede generar problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa si se abusa de ese poder? Por eso el derecho le pone un límite temporal. Tenemos la renuncia cuando el representante ya no quiere seguir ejerciendo estas facultades o porque no le convienen o porque es incompatible con la función o actividad profesional que realiza en ese momento. El representante puede renunciar a través de la misma formalidad en que le dieron el poder y la sustitución hace referencia a que se cambie el representante por otro en las mismas condiciones y respetando las mismas estipulaciones que se les dio al origen. Vamos a ver un casito práctico con el cual complementaremos la información brindada hasta el momento. Les dije al iniciar esta sesión que María alquilaba habitaciones de su casa por motivos de salud debía ausentarse por un mes de las actividades regulares. Nadie está libre de tener una enfermedad o un accidente, ¿verdad? La primera pregunta que les planteé era la siguiente. ¿Qué clase de poder debe otorgar a su hijo para que pueda seguir alquilando las habitaciones? Y les había dicho que hay que diferenciar si el poder o las facultades son para actos de disposición o de administración. En este caso se trata de actividades de mera administración, por lo cual es un poder simple. Y el poder simple no requiere una formalidad específica. Puede ser por un escrito sencillo o si quieres darle mayor seguridad, confirma legalizar al tecnotario. No requiere constar por escritura pública. En la segunda pregunta, ¿y si el poder fuera para su esposo? Sucede lo mismo. No es necesario que sea por escritura pública porque es un poder simple. Es un acto de mera administración del bien y basta que conste por escrito para dejar prueba de las facultades conferidas. Y la tercera, ¿si el poder fuera para vender la casa? En ese caso sí se requiere un poder especial porque estoy disponiendo del bien. Voy a desprenderme, voy a enajenarlo. Puedo venderlo, puedo donarlo, diferentes figuras. En ese caso la ley señala que tiene que estar necesariamente por escritura pública bajo sanción de nulidad. Esto significa que si no lo hiciéramos con esta formalidad, el acto llamado poder sería en realidad a través del cual celebra el acto jurídico nulo. Y entonces no tendría efectos para el derecho. Por ello es que debemos distinguir si el acto es de administración sencilla, como por ejemplo recoger un certificado, recoger el DNI, por ejemplo tramitar algún documento administrativo, o un acto de disposición desde el cual me desprendo de un derecho, como bien en este caso el de la propiedad. Como conclusiones de esa sesión podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, el poder y la representación son dos instituciones del derecho que están íntimamente relacionadas. El poder es un acto jurídico por el cual se confieren facultades, ¿verdad? A una persona ajena a nosotros para que pueda realizar un acto jurídico en nuestro nombre. Por ello nos permite realizar diferentes actuaciones en el mismo momento y poder mejorar, contribuir a la distribución de la riqueza, del patrimonio y en general aportar a la economía de nuestro país. Con todo ello les agradezco por su atención. Hasta la próxima.